Sí, venganse, venganse, venganse para acá para su cocina, porque miren, lo que recién le decía es que vamos a hacer una ensalada, la vamos a hacer con menos de 10 ingredientes, este es un platillo que la verdad a mí me fascina, es muy vistoso, es muy colorido, sabor estupendo y además de todo me parece que funciona muy bien para celebraciones como la que vamos a estar teniendo este fin de semana en el que vamos a estar pues festejando a las mamás, a las abuelas, a las tías, lo que puse acá son ejotes, una fuente de fibra bien, bien importante, del otro lado tengo un poco de calcio y tengo vitamina E con semillas, pueden ser semillas de calabaza, las estoy tostando, si no tienes semillas de calabaza el día de hoy ni te preocupes porque puedes sustituirlas a lo mejor por algún otro tipo de semilla que tengas en casa, ahora esta hierba aromática es el romero, romero fresco, lo que hago es que retiro las hojas, el tallo es muy fibroso, este no se ocupa y tengo también un poco de orégano, el orégano lo doblo y lo que voy a hacer rápidamente es que voy a picar estas hierbas aromáticas que lo que van a generar es una explosión de sabor al sumarse al resto de los sabores que tengo por supuesto con el ejote y con las semillas de calabaza que estoy tostando, ¿por qué las tuesto? Simple, las tuesto para que tengan aún más sabor y para que vayan soltando sus aceites esenciales, lo que hago ahora también por un tema de sabor es que voy a poner mantequilla, pero mire muy poquitita mantequilla, solamente esto, es media cucharadita de mantequilla, le agrego un toque de aceite y el aceite se lo agrego para evitar justamente que se queme la mantequilla, si no le pongo el aceite lo que va a suceder es que la mantequilla va a cambiar de color, se va a poner negra muy muy rápido, es decir se va a quemar, ahora voy a infusionar la mantequilla y el aceite con las hierbas aromáticas que recién utilicé, ¿se acuerda? La hierba aromática fresca, me refiero al orégano y por supuesto al romero, lo que hago ahora es que les doy la vuelta, oh, qué bueno empieza a oler esto, siguiente paso simple, retiro los cejotes del agua, oye chef, pero ¿a poco tan rápido? Sí, 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 así de rápido, quiero que queden verdes, bien brillantes y además extra crujientes, siguiente paso muy muy simple, para darle sabor, mire lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a agregar un poquitito del agua de la cocción dentro del sartén y voy a mezclar el sabor de la mantequilla, el aceite, las hierbas aromáticas y esto viene directo y sin escalas adentro del tazón, así de simple, lo que hay ahora aquí adentro del tazón es muchísimo sabor, pero además como le decía, gran cantidad de nutrientes, siguiente paso simple, agrego las semillas recién tostadas, oh, esto se está convirtiendo en un poema, arándanos que nos van a dar ese sabor agridulce y mucho, mucho colorido y además de todo los arándanos ayudan para las personas que tienen ciertos problemas en las vías urinarias, último paso, lo sirvo en un platón justamente como este para compartir y lo que hago es que le agrego unas láminas de queso parmesano, ¿por qué? Pues porque no utilicé sal, así que el sabor salado me lo van a dar estas laminitas de queso parmesano, no se muevan porque más adelante les voy a dar una opción también de snacks para seguir celebrando a las mamás. Gracias por ver el video.